Agradecemos la presencia de los medios de comunicación a esta conferencia en la que queremos informarles que enviaremos el día de hoy a la comisión de gobierno una iniciativa de reforma a la fracción cuarta y quinta del artículo 19 del código fiscal del Distrito Federal. Lo anterior con el objeto de exentar del pago de derechos por la renovación de la tarjeta de circulación a todos los propietarios de vehículos que se encuentren actualmente en regla y no requieran modificar la información, por lo que únicamente con esta reforma estarán obligados a realizar el trámite de canje de la tarjeta y de refrendo de los datos del propietario sin un costo adicional. En esta propuesta planteamos que sólo será procedente el cobro de derechos referentes a la tarjeta de circulación en los casos de reposición de la misma, así como cuando ésta se renueve en razón del cambio de propietario, domicilio, carrocería o motor. Consideramos que el acuerdo por el cual se establece el programa de renovación de la tarjeta de circulación con chip obliga de manera innecesaria a todos los propietarios de vehículos particulares a sustituir esta documentación mediante el pago de un derecho aún y cuando no existan variaciones o modificaciones en los datos. Asimismo, resulta injustificable que los ciudadanos tengan que pagar cada tres años la tarjeta de circulación si la razón de establecer una temporalidad al documento es la de actualizar los registros. Basta con que se imponga la obligación de renovar la tarjeta de circulación al variar los datos de la misma o bien corroborar documentalmente al momento de que el contribuyente verifique su vehículo que no haya variado la información. De lo contrario, estaríamos innegablemente frente a una medida netamente recaudatoria. Es así que exhortamos a los diputados locales en esta Asamblea Legislativa, así como al gobierno de la ciudad, a realizar un cobro justo por este derecho, exentando a aquellos ciudadanos que comprueben que sus datos no han variado. Solicitaremos a la Comisión de Gobierno, sea incluida esta propuesta en el periodo extraordinario de sesiones programado para finales de junio y pediremos que esta propuesta, desde luego, sea, además de incluida, discutida a profundidad porque consideramos que es relevante que la ciudadanía pague lo justo y no se le cobre y se le cargue la mano más con un nuevo impuesto. Muchas gracias. Yo creo que, respondiendo un poco a la pregunta, estamos a muy buen tiempo de atacar esta situación. A la fecha, según datos oficiales, solamente el 0.3% del padrón vehicular ha solicitado esta emisión de la nueva tarjeta. Es decir, que a través de esta conferencia de prensa, a través del llamado que estamos haciendo aquí a los medios de impulsar esta iniciativa que hoy presenta Acción Nacional, es que queremos presionar la Asamblea Legislativa a fin de que a la brevedad pueda legislar y evitar esta doble tributación.